Esta es la imagen que te brinda lo mejor Con una programación superior Usted te está viendo Yuna Visión Canal 10 El siguiente programa es un espacio pagado Yuna Visión no se responsabiliza de los conceptos emitidos en el mismo Reinaldo Sánchez Televisión presenta Gozando a Mil La televisión divertida de Bonao Esto es Gozando a Mil La televisión divertida de Bonao Reinaldo Sánchez Televisión presenta Gozando a Mil La televisión divertida de Bonao Buenas noches amigos de Gozando a Mil Televisión divertida hoy Hoja de vida de Silvestre González Silvestre González fue el primer director Que tuvo Juma al ser elevado A Distrito Municipal El primero yo recuerdo como ahora yo firma dentro de ceremonia Cuando se dio la ley Gracias al senador Enriquillo Reyes Y entonces Silvestre González Se convierte en el primer director Que tuvo Juma al Jucal Y por ende tuvo cuatro Perdón tres gestiones de manera consecutiva Y muchos han dicho Bueno Silvestre hizo todo Bueno Silvestre le tocó organizar un distrito No es tan fácil Sin embargo vamos a hablar de todo eso Pero sobre todo sobre su historia Su hoja de vida Como entra Silvestre González A la política Silvestre es una persona de mucho tiempo Inició muchas obras Mercado Una serie de obras Hasta la funeraria Creo yo Inició muchas obras En ese distrito municipal Me acuerdo yo Que una de las bellezas De ese distrito Cuando entró Silvestre Fueron las palmitas Que unos Delincuentes Pues no podríamos decir otra cosa Al tiempo que la hizo La desbarataron Yo me acuerdo De ahora Me acuerdo yo como ahora Lo caro que salían Esas plantitas Y que Silvestre logró plantearla Para que la entrada de Juma Se viera bien En la entrada donde él De verdad Entonces de verdad Que vamos a conocer la historia De un amigo Quien también tuve la oportunidad De trabajar con él De colaborar con él De una persona que nos ha apoyado mucho También debo decir eso Y este programa Es un reconocimiento A su lealtad A su trabajo A que no pase por alto Una persona Que ha sido el único Hasta el momento Que ha podido de manera consecutiva Dirigir Este distrito El más grande Que puede convertirse En municipio Y nadie más Nadie más Ha tenido una gestión Tan larga como él Porque siempre son cuatro años Y ya Primero Después de él Cuatro años Karina Cuatro años Osiris Y ahora entra Entra Teodoro Cuatro años Y entonces realmente Silvestre fue el que más Logró Mantenerse Aquí en este distrito Con el apoyo Del pueblo De la comunidad Vamos a conocer esta historia Luego de la pausa comercial En breve Hay mucho más Aquí En Gozando Sánchez Haciendo televisión divertida En Bonao La República Dominicana Está en el camino De una gran transformación Pero Aunque avanzamos Por el mismo camino Hay dominicanos Que miran el mañana Sin esperanza Y otros que sí Vemos el país Que queremos Y podemos ser Hagamos un pacto Para avanzar juntos Un pacto ideal Para crecer como país Con recursos propios Un pacto Por un transporte Más digno Salud más accesible Energía más confiable Infraestructuras más sólidas Más agua para todos Más seguridad en nuestras calles Y un medio ambiente más protegido Hagamos un pacto ideal Por el país que seremos Gobierno de la República Dominicana Hola Mi nombre es Juan Pérez Y, you know, I'm living in the Bronx I have my wife and three kids In Santo Domingo I work so much In the morning In the afternoon In the night So, I want to open Perdón que le interrumpa Señor Juan Oh Usted explica español aquí Pero, por supuesto Mi nombre es Karina Rodríguez Y estoy feliz de recibirla En nuestra oficina De representación Yo soy de La Vega Yo vine hace 12 años Cuando me salió la residencia Yo sabía que ese acento Era del Cibao Qué bien Que le hablen a uno En su propio idioma ¿Sabe? Uno se siente como en casa Precisamente Ese es nuestro objetivo Traerles un pedacito De nuestra querida República Dominicana Qué alivio Porque yo sé hablar inglés Pero usted sabe que no es lo mismo No vuelense Dios nos ha dado la oportunidad De llegar hasta aquí Para servir De encaminar nuestra provincia Hacia un mejor lugar Donde podamos crecer Donde nuestros jóvenes Vuelvan a soñar Y a tener esperanza Te invito a la casa del pueblo Una casa creada para ti Junto a un gran equipo de trabajo Sentimos el gran compromiso De actuar con integridad Y es nuestro más profundo deseo El hacerlo bien Trabajando con esmero Y seguros De que unidos Lograremos nuestra meta Nadie se acuerda Nadie se acuerda De los callejones Y son personas Las que nos ejercitan también Que lleguemos nosotros Porque Estamos de apartado De calle No llega a los callejones Y nosotros estamos obligados A hacerlo Estamos siendo Exitativos En esa parte Hay que darle la gracia Señor alcalde Berto Núñez Por habernos tomado en cuenta Y extender sus manos Hacia los diversos sectores De la provincia Específicamente Los callejones Como dice él Que son olvidados siempre Por muchas autoridades Alcalde Berto Núñez Impulsando el desarrollo De los barrios Y comunidades de Monado La carne es a pura leña A comer pa' donde es pula En la cumbre y Santiago A comer pa' donde es pula Cario que hay música en vivo A comer pa' donde es pula Bajándote de labios A comer pa' donde es pula Si tú vas por la autopista A comer pa' donde es pula Me gustan las gotillitas A comer pa' donde es pula El churraco y lo organiza A comer pa' donde es pula Y pa' donde que es el coro A comer pa' donde es pula No te limites Eso que tanto necesitas Puede ser tuyo ahora Si el dinero es el problema Invernosa te lo presta Te ofrecemos desde préstamos De negocios y personales Una amplia variedad de servicios Para tus necesidades de efectivo Acércate a nosotros Y haz realidad tus sueños Porque Invernosa es La solución del dinero El año entero Invernosa Más de 18 años Creciendo juntos Residencias Moreta El proyecto urbanístico Más impresionante Y seguro de Buenao Un complejo residencial Totalmente familiar Equipado con área social Parque infantil Cancha y entrada controlada Son ares desde 225 metros Diseñados en tres tipos de viviendas Para complacer tus necesidades Llámanos y separa el tuyo Desde 5 mil dólares En la vivienda tipo E Desde 7 mil dólares Tipo M o duplex Y desde 10 mil dólares Tipo W con terraza o piscina Te ofrecemos múltiples facilidades de pago Con la institución financiera de tu preferencia Residencias Moreta Donde vivir es un placer Ubicado en zona protegida Minutos del centro de la ciudad Consultorio Dental Doctora Hidalmi Vargas Contamos con un equipo de profesionales Altamente capacitados En la prevención y cuidado De su salud dental Nuestras modernas instalaciones Y equipos de última generación Garantizan tratamientos de alta calidad Odontología general Rehabilitación bucal Endodoncia Ortodoncia Cirugía maxilofacial Implantología oral Y más Tu salud dental Es nuestra prioridad Avenida Ñana Vargas Número 2 Espina y la espiña Bonao Consultorio Dental Doctora Hidalmi Vargas Vuelve 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 a petición popular Se repite la historia Vuelve Si no te suple Viernes 25 de octubre Viene, viene, viene El abusador de la salsa Gillo Sarante Cuando yo te besaba ¿Dónde tiene que ser? En Macaos de show Viene Gillo Sarante Para celebrar El cumpleaños De Papá Pito Acevedo Un secreto Gillo Sarante En Macaos de show Información al 809-785-244 Y al 809-753-6161 Macaos Tener una casa cómoda Con lo más moderno En electrodomésticos Fabricados en los Estados Unidos No tiene que ser tan caro En de todos Nuevos y usados De pasitos S.P.D. Está lo que siempre había soñado Neveras, televisores Equipos de música Lavadoras, secadoras Microondas En fin Tú ponle el nombre Que nosotros lo tenemos Usado como nuevo Y por la compra De uno de nuestros artículos Recibes un boleto Para nuestro cocinazo La gran rifa Vía tómbola Con un primer premio De un juego de cocina Completo Segundo premio Una lavadora Tercer premio Una secadora Y cuarto premio Un microondas A celebrarse El martes 31 de diciembre En nuestro local De la calle México Esquina Duarte Sector el 90 En Bonao Acomodarse es barato Y ganar es fácil En el cocinazo De de todos Nuevos y usados Tienda de electrodomésticos De pasitos Espedes Hola Mi nombre es Valentín Ventura Jiménez Soy socio de la cooperativa San Antonio Y mi experiencia Como socio Es muy positiva Y satisfactoria Ya que aquí Se me ha dado Toda la oportunidad Que se le brinda A un socio Pues cuento Con la facilidad De obtener Préstamos A baja tasa Electromueble Supermercado Y lo más importante Que encuentro Todo lo de la canasta Familiar Y a muy bajo precio Para la alimentación De mi familia Por eso Les recomiendo A todos los socios De la cooperativa San Antonio Y las demás personas De la zona Que vengan A la cooperativa Y disfruten De todos los beneficios Que nos brinda Mi cooperativa Su cooperativa En Kunis Variedades Y Tapicentro Aquí encontrarás Desde las telas Hasta el último botón Aquello que necesitas Para emprender Tu negocio Ese detalle especial Mercería Todo tipo de telas Para tu decoración Y uniformes Decoración De repostería Bisutería Materiales Para fabricación De zapatos Todo para tus festejos Lo más completo En accesorios típicos Y la más amplia Y la más amplia variedad De envoltura Para tus regalos Y detalles especiales Kunis Variedades Y Tapicentro Calle Duarte Sector El 90 Bonau 809-525-2919 Kunis Variedades Y Tapicentro Vive tus sueños Disfruta tus fantasías Y momentos románticos En Camadeva Suite Confortables Modernas Y lujosas habitaciones Que te llenarán De placer En Camadeva Encontrarás Habitaciones Sencillas Sencillas Ejecutivas Ejecutivas Y presidenciales Presidenciales Contamos con sistema Osmosis Para purificar el agua De nuestras piscinas Y jacuzzi Camadeva Suite En la autopista Duarte Kilómetro 79 La Minita Bonau Síguenos en Instagram Camadeva Suite Haz tus momentos románticos Una verdadera fantasía En Camadeva Suite Camadeva Suite Moreno Sonido Estructuras Efectos Y sonido Para eventos Y actividades especiales El mejor sonido Estructuras en tross Techos Tarimas Pantalla LED Luces Efectos Y mucho más Para tus fiestas Orquestas Boda Y todo tipo de eventos Contacta a Moreno Sonido Al 809-835-4348 Sigue nuestras redes Moreno Sonido Moreno Sonido En Óptica Oviedo Los martes son gratis Sí Todos los martes En Óptica Oviedo Los cristales son Completamente gratis Por la compra De tu montura Y los jueves Son de doble ahorro Porque al comprar Tus cristales La montura Te sale Completamente gratis Así que dile adiós A esos lagrimeos O fuertes dolores De cabeza Y visítanos En la sucursal Más cercana De tu localidad Disfruta De nuestras grandes Ofertas Los martes Y jueves Con mercancía Al último grito De la moda Para más información Síguenos En las redes sociales Ciertas condiciones Aplican Óptica Oviedo Más que óptica Somos el Centro Médico Carolina de Jesús Donde la innovación Y el compromiso Con la salud Se unen Para brindarte La mejor atención médica Nos enorgullece Presentar Nuestra nueva sala De hemodinamia Equipada Con tecnología De vanguardia Y un equipo médico Altamente capacitado Realizamos procedimientos Como cateterismo diagnóstico Angioplastía con stent Inserción de marcapasos Entre otros Aceptamos Todos los seguros médicos Incluyendo Senasa Subsidiado Para que puedas Recibir la atención Que necesitas Visítanos En la calle Padre Fantino Esquina Mella Bonao Y síguenos En nuestras redes sociales Para mantenerte informado Estamos para brindarte Servicios de salud De la más alta excelencia Abre tu cuenta de ahorros Para darle más valor A tus sueños Asociación de ahorros Y préstamos Abonab Gente de valores Seguimos creciendo Junto a tu esfuerzo Y confianza Y vemos en cada uno De nuestros trabajos Reflejada tu esperanza Pichicho Industrial Consolidados como la empresa De mayor servicio Y confianza Del Cibao Central Creaciones personalizadas Y a la medida De todo en cristal Con maquinaria Sin material Sin igual Construcciones En aluminio Herrería Y más 809-525-2135 16 de agosto Número 97 Esquina Eugenio María de Hostos Bonao Pichicho Industrial Damos la cara Por nuestro trabajo Combustibles del Yuna Presenta su nueva y moderna Embasadora de GLP Gas del Yuna Para seguir ofreciendo El mejor servicio Del gas propano En toda la región Más seguridad Mejor imagen Mejores equipos Y rinde más Con peso exacto Y galón a galón Nos hemos ido ganando La confianza De nuestros consumidores Y hoy por hoy Somos líderes en venta Contamos con un eficaz servicio A domicilio 809-525-6005 Aceptamos Todas las tarjetas De crédito Y de solidaridad Visítanos en la calle Duarte Sector Los Transformadores Bonao Gas del Yuna Combustible puro Y completo En Macaos Room Este y todos los viernes Son viernes clásicos Un ambiente para que viajes en el tiempo Y disfrutes de solo bachata ¿Qué voy a hacer, amor? Yo no me quiero ni Merengue Salsa Yo soy la salsa Y rock Viernes clásicos de Macaos Room Con vista de baile Recordando la época dorada del merengue En un ambiente libre de juca Abierto desde las 8 de la noche Con oferta De mil pesos Por un doble reserva Y tres mil doscientos Por un whisky Doce años La noche entera Reservaciones al ocho veintinueve Tres cuatro cinco seis tres cuatro cuatro Ven a gozarte la música que te gusta En los viernes clásicos de Macaos Room En Guacamayos Hotel La salvia Los quemados El Centro de Artes Plaza de la Cultura de Bonao Anuncia que ya están abiertas las inscripciones En sus diversas áreas Tales como Artes visuales Ballet clásico Danza moderna Música Piano Guitarra Violín, viola y violonchelo Teatro y teatro infantil Creatividad infantil Educación artística para niños con habilidades diferentes Y este año con las áreas de Modelaje y Cinematografía Para más información Síguenos en las redes sociales Como Plaza de la Cultura de Bonao Plaza de la Cultura de Bonao Herencia y orgullo de todos Tu salud bucal Es un tesoro que debes cuidar Por eso en Biodental Somos los aliados perfectos de tu sonrisa Ofrecemos cirugía bucal Odontopediatría Implante y prótesis dental Ortodoncia interceptiva Periodoncia Y mucho más El doctor Eugenio de Jesús Tu dentista de confianza Cuenta con un personal calificado Para servirle a usted Y a su familia Visítanos en la calle Los Santos Plaza Oasis Mall Suite 208 Teléfono 809-525-5860 En Bonao Biodental Doctor Eugenio de Jesús Creando tu mejor sonrisa Porque seguimos creciendo De la mano con nuestro pueblo Llega a Bonao Y al mismo centro de la ciudad La nueva sucursal De Surtidora Productos García 2 La surtidora más completa Y variada de la región Todo lo que necesita Para surtir tu negocio Ya los chucheros Y colmaderos Tienen su surtidora preferida Más cerca Surtidora Productos García 2 Lo tenemos todo Para tus actividades Con servicio domicilio Llamando al 809-525-5324 Surtidora Productos García 2 De Tomás García Mandy Calle Duarte 139 Casi esquina 12 de julio Próximo de Norte Casi esquina 129-5324 Surtidora Productos García 2 Cooperativa Vega Real Grande y confiable Ya estamos aquí Engozando a Mil La televisión divertida de Bonao Ya estamos aquí Engozando a Mil La televisión divertida de Bonao Silvestre González, señores, fue un líder Indiscutiblemente no de Juma Sino de Bonao, de la provincia de Monseñor Nohuel Ocupó grandes cargos En términos dirigenciales Estuvo en la estructura De uno de los partidos más grandes Que ha parido la historia El partido de José Francisco Peña Gómez PRD Ese partido que se fundó en el año 1939 Wow, en plena Tiranía trujillista, 39 Increíble Y Silvestre fue parte Y todavía Es parte hace mucho tiempo De este partido Y quisiéramos conocer un poquito De su hoja de vida Que ha transcurrido todo este tiempo Donde nació Donde fue la niñez de Silvestre Hasta el sol de hoy Y lo que fue su gestión En resumen Yo sé que Que un programa No daría Porque Silvestre tiene mucho material Pero trataremos De hacerlo En este programa Más o menos todo Porque Vamos a conocer esta historia De Silvestre González Exdirector Juma de Jucal Del partido Revolucionario Dominicano Vamos a hablar un poquito Con él Hacia donde va Con la parte política Que sigue Después de ahora De Silvestre Tuvo mucho que ver Con el triunfo Del director actual Y vamos a hablar De todo eso Luego de la pausita Ya breve Comercial Y estaremos de vuelta Con ustedes aquí En este bello club Que nos adorna Verdad Ese club Que nos Nos hace sentir cómodos El club Falcondo Ahora con la nueva Administración Verdad Y todas las áreas deportivas Funcionando De nuestro agente De centro de servicios Moreno Que ahora están aquí Y ese club Que ustedes están viendo Está precioso Con las áreas de piscina Área de cafetería Que lo esperan aquí Para pasarla muy bien Aquí En el club Falcondo De Bonao Miren que imágenes Más bellas Del club Ese es el club De siempre Que siempre se mantiene Bien chévere Bien Nike Así que ya lo saben Venimos Con todo este contenido De la entrevista Hoy Por este canal Yuna Visión HD Canal 10 Estamos en el canal 18 Moca y Cercedo Canal 34 En La Vega Estamos en Telenor San Francisco de Macorís Y estamos por supuesto Que en la línea noroeste Canal 97 Vamos a la pausa En breve Hay mucho más aquí En Gozando Con Reinaldo Sánchez Haciendo televisión divertida En Bonao Adelante Ahí está señores 100 del 2024 9 de la mañana Marte 31 Por Latino 88 Y las redes sociales Y ahí está señores Mami Ye Es tu lechonero De la calle Duarte Frente Evolución En esta ciudad Te ponen 809 525 39 82 Carne salada Tablas de carne variada Tenemos la cazuela de maris Como fongo Pizzas Tenemos además Nuestro departamento De pasteles Y tenemos El plato del día Una variedad Con el mejor sabor Llegó a Bonao Mami Ye Y ahí está CESPD Número uno En precios bajos Para la canasta familiar Recibime una tarjeta Súperate Y la ayuda Del gobierno Ahora estamos En el mismo mercado Más palantito En la Padre Fantino Frente a Chiqui Polonia Ahí tu cuarto Se rinden más Reinaldo Sánchez Televisión Presenta Sus redes sociales Instagram Facebook Facebook Reinaldo Sánchez Reinaldo Sánchez Marte R.S. Televisión Sánchez Marte R.S. Televisión En canal de YouTube Conéctate 24 7 Esto es Gozando a Mil La televisión divertida De Bonao Ahí está Reinaldo Sánchez Televisión Gozando a Mil Contó la revista Y conectado Las redes sociales Síguela Esta es la 100 Del 2024 Del 2024 La más popular El martes 31 de diciembre Por Latina 88 Desde las 9 de la mañana Y el cocinazo Señores El cocinazo Tiene Por la compra De uno de nuestros artículos Recibe un boleto Para participar En nuestra rifa Del 31 de diciembre En de todo Participa y gana Uno de estos premios Vía tómbola Primer premio Un juego de cocinas Completa Segundo premio Una lavadora Tercer premio Un secador Y cuarto premio Un microondas A comprar en de todo De la calle México Esquina Duarte De esta ciudad 809 466 88 58 De todo Y ahí está señores Compra y gana Con ferretería Revenma La gran rifa navideña Un premio Con premio Televisión de 50 pulgadas Una estufa Abanico de pedestal Motor Y mucho más El día 2 de enero Del 2025 De la gran rifa Por cada mil pesos Facturado Recibes un boleto Válido Desde ahora Y hasta el 31 de diciembre Revenma Autopista Duarte Bonao Serie más Lujo y calidad Al precio Que quieras pagar Pisos Baños Griferías Cocina Estamos en Bonao Mau Jarabacoa San Francisco Puerto Plata Y ahora Ahora en la Vega Serie más Meta Espacio Señores Lugar especial Materiales De papel Además Realización De planos Arquitectónicos Diseño Interior Fachada Estructura Aliceradas Paneles Paneles Anclados Tipo Madera Además Panel En PVC Tipo Márbol Y piedra Sintética Iluminación Rieles De luces Pisos En vinil Tipo Madera Servicio Y venta De equipos Automatización Y domótica Señores Papel Tapiz Anclado Y mucho Más Calle Simón Bolívar Número Uno Los Jardines Telefrocho 29 544 0707 Meta Espacio Innovando En cada Rincón Y esta Señora Ferretería Profesional Piensa Diferente Oferta De sin Calibre 29 De 12 Pie Por solo 580 Oferta Sin Calibre 34 De 12 Pie Por 400 Pesos Ferretería Profesional 809 525 25 75 En la Calle Duarte 253 Frente Residencial Caracol Y estamos Trabajando Por un Mejor Distrito En Juan Adrián Reinaldo Pichardo Trabaja Por la Limpieza El Ornato De Juan Adrián Supermercado La Bendición Una Bendición De Precios En la Calle Génesis Esquina Duarte Con Todos Todos Los Artículos De La Canasta Familiar Compre Barato Pero Compre Un Lugar De Verdad Supermercado La Bendición Y Sofapray RD Señores Diseñamos Tu Sofá Vía Online Internet El Diseño Personalizado Estamos En La Avenida Libertad Número 84 Bona Bonaos O Consíguenos En Arroba Sofapray RD En Las Redes Y Esta Vamos A seguir Estudiando The Red Include Una Educación Pre Escolar Bilingüe Time Time English System Para Niveles Ofrecer Para Aulos De Dos Años Pre Kinder De Tres Años Kinder Cuatro Años Y Pre Primero Cinco Años De 7 50 De la Mañana A Una De La Tarde Teléfono 809 525 66 82 Y 809 55 66 89 Espaldó Quisqueya Número Dos Y Esta Señora En La Medida La Sorte Número 84 Eh Kilómetro 84 Número 85 Está En La Antigua Chivería Ferreira El Parador El Sazón Del Chivo Si Señor La Mejor Carne El Mejor Chivo Como Lo Dese En El Sazón Del Chivo Y En Instagram También Teléfono 829 488 0003 El Sazón Del Chivo Y Esta Parador Sagrado Corazón De Jesús Un Pedacito De Jarabacoa En El Kilómetro 100 De La Autopista Duarte Bonao Parador Restaurant Sagrado Corazón De Jesús 2 Recuerde Autopista Duarte Kilómetro 91 Próximo A La Entrada De Bonao La Mejor Carne El Mejor Sabor Lo Tiene Parador Sagrado Corazón De Jesús Y Esta Raiket Do Profesional Servi 18 Agosto Suiz 54 En La Gran Manzana Justo Del Pasaporte Divorcio Migración Boletos Aéreos Cita Consulares Para Pasaportes Dominicanos Renovaciones De Pasaporte Americano Visas De Paseo Acta De Unión Libre Asesoría Fiscal Notario Público Y Demás Teléfono 809 832 75 84 Está Iris Miguelina Fernández Para Servirle En Raiket 2 Profesional Service Esta Cod Yuna Señores Innovando Y Trabajando Por El Cacao De Bonao Cod Yuna En La Calle Bayonnex Park Esquina Niana Vargas Esta La Mejor Cooperativa Del Cacao Cod Yuna Y esta La Ferretería Cerradero Sánchez Señores Madera Plomería Electricidad Herramientas Materiales De Construcción General Lo Llevamos A donde Lo Pida Teléfono 809 525 70 61 A la Vega Santiago A Constanza Llevamos Tu Materiales En La Avenida Las Hortencias Número 51 Sector Las Delicias Ferretería Cerradero Sánchez Y Cactus Café El Mejor Café Ili Un Café Europeo Lo Tenemos Ahí Además La Mejor Comida Mexicana Está En Cactus Próximo A La Guaz Bonao En La Avenida Las Hortencias De Esta Ciudad Y Ahí Está Agrícola Veterinaria La Paloma En La Calle Caracas Número Uno De Esta Ciudad De Bonao De Lunes A Viernes 8 A 6 Y Sábado Y Domingo 8 A 3 De La Tarde Y Trabajando Por Un Mejor Distrito Municipal Teodoro Santo Alcalde Distrital De Jumabezucal Por favor No Tirar La Basura En Las Calles Y Mantener Limpia La Comunidad Teodoro Santos Y La Alcaldía Distrital De Jumabezucal Y Conoce Más De Gastro Clinic La Mejor Gastro Enteróloga De La Ciudad De Bonao La Doctora Esther Santiago Te Espera En La Avenida Aniana Vargas Número 20 Edificio Emprendedores Center Primer Nivel Teléfono 809 525 38 24 Horario De 7 30 De La Mañana A 6 30 De Síguenos En Nuestras Redes Sociales Gastro Clinic Y Parador Y Dulcería Rodríguez La Mejor Dulcería De Toda La Zona Con Dulce Para Importar Dulces Además Y Queso Y Tenemos El Parador En Un Restaurante Riquísimo Para Su Plato Del Día Y Comida Especial Autopista Duarte Kilómetro 76 Bonado Teléfono 809 525 20 17 Y 525 30 40 Parador Dulcería Rodríguez Y En Un Lugar Donde Aparece Todo La Nueva Imagen SRL Todo En Un Solo Lugar Luces De Neón Luces De Todo Tipo Decoración Lámparas Además Todo Tipo De Iluminación Para Ustedes En La Quisqueya Número 6 Entre Los Santos Y Independencia Bonado Telefono 809 525 46 16 La Nueva Imagen Todo En Un Solo Lugar Y Arubita Vera Trabaja Por El Avance De Sonador Alcalde Distrital Por Un Mejor Sonador Por Un Sonador Que Avanza Limpio Y Decente Arubita Veras Alcalde Distrital Y En La Calle Gramonte Del Sector Los Jardines Está El Ingeniero Joel Mi En AM Technology AM Technology Tecnología Sin Límite Instalación De Sistema De Cámara Y Sistema Automatizado En La Calle Gramonte De Los Jardines Y Banca Deportiva Rabeles Por En la Independencia Número 20 Y en la Calle Dominicana Esquina Mamatingo Frente a La Asua 144 Teléfono 809 525 7283 Las Las Mejores Las Jugadas La Hace En Rabelesport Tu Banca Deportiva Y De La Rosa Provisiones Señores Estamos En la Calle Duarte Número 25 Esquina 12 De Julio Recibimos Recibimos Tarjeta Super Y La Ayuda Del Gobierno Además Recibimos Tarjetas De Crédito Visa Y Master Card Para Usted El Mejor Lugar Para Comer Barato Está En De La Rosa Provisiones Teléfono 809 525 78 41 Y Esta Inversiones Cáceres Señores De La Avenida Libertad Número 18 Teléfono 809 525 50 10 Agility 125 Y Una Pasola BJ Y Varias Pasolas En Especial Financia Ahora Precio Introducción 69 Mil Pesos En Inversiones Cáceres De La Avenida Libertad Número 18 Teléfono 809 525 50 10 Y Ahí Está Ricardo Hierro Alcalde Distrital De Sabana Del Puerto Transformando Todo El Distrito Municipal Limpio Ordenado Y Bonito Sabana Del Puerto Avanza Y Ahí Está Óptica Oviedo Más Que Óptica Martes Gratis Cristales Gratis Por La Compra De La Montura Y Jueves Del Ahorro Montura Gratis Por La Compra De Los Cristales Teléfono 809 296 24 24 Ahí Está Óptica Oviedo En La Calle Independencia Esquina En Y National English Institute Muy Pronto Ya Estará En Su Nuevo Local Frente A La Bomba De Lino Vargas Ahí En Atlanti En La Duarte Ahí Está National English Institute 2 Aprende Inglés Con Los Mejores Esta Señores Recuento Musical Histórico De Fin De Año Por Latina Marte 31 De Diciembre 9 De La Mañana Latina Facebook Reinaldo Sánchez Reinaldo Sánchez Marte RS Televisión Sánchez Marte RS Televisión En Canal De Youtube Conéctate 24 7 Atlanti Petróleon Combustible De Verdad Abrida Diana Vargas Esquina Padre Villini Te Rinde Más Esto Barbecue Disfruta De Una Parrillada Especial En La Avenida Las Hortensias 45 Próximo El Palacio De Justicia De Bonao Haz Tu Pedido Centro De Servicios Moreno Pulido Y Cristalizado De Piso Fulmigación Mantenimiento De Jardines Recogida De Basura Limpieza De Hoyo Océnticos Y Mucho Más México Esquina José Martí Teléfono 809 525 48 45 Bellicentro Teresa Internacional La Belleza Del Hombre Y La Mujer Calle Los Santos Esquina España Teléfono 809 525 29 34 Hormigones J.M Bonao Ofrecemos Más Que Cemento Premezclado Ingeniería Profesional Y Más El Mejor Hormigón Armado De Bonao Ingeniero Juan Alberto Marte Te Espera Autopista Duarte Vieja Mango De Pepe 809 476 06 29 Freddy Empanadas Pechugas A La Plancha Pechugas A La Gordon Blue Pechuguitas Y La Más Amplia Variedad Y Tus Pedidos En La Calle Los Santos Esquina San Antonio Detrás De La Plaza De La Cultura Impresos Selin Todo Tu Alcance En La Padre Villini Esquina Independencia Bonao Con El Teléfono 809 525 2204 Diseño Gráfico Corte Enraute Sublimación Impresión Digital Y Ploteo Impresos Selin La Bandería La Mía La Mejor La Bandería De La Clean De Bonao Avenida Diana Vargas Número 8 Teléfono 809 525 22 44 La Más Completa Lavandería Manuel Paniagua SRL Refrigeración Electricidad Inversores Rebobinado Lavadoras Estufas Herramientas Y Baterías Carlos Manuel Paniagua Te Esta Martes 31 De Diciembre 9 De La Mañana Por Latina 88 FM Y Las Redes Sociales 100 Del 2024 No Se lo Pierda Y La Ferretería La Fer Tu Ferretería Señores Visítanos Estamos Felices De Ayudarte Anía Navargas Número 221 Horario De Atención Al Cliente 7 De La Mañana 5 30 De La Tarde Materiales De Construcción Ferretero En General Varilla Block Cemento Inodoro Juego De Baño Completo Materiales De Construcción General En Ferretería La Ferre Ahí Están Johnson Y Freddy Para Servirle Y De León Minimarque Señores En El Parquecito Del Reparto Yuna Juan Carlos Te Espera En El 809 5 25 32 65 Todas Las Provisiones Frescas Por Mayor y Detalle Tenemos Centro De Cerveza Tenemos De León Minimarque Frente Al Parquecito Del Reparto Yuna Y Raikerdó Profesional Servir 10 Agosto 64 En La Gran Manzana Iris Miguelina Fernández La Más Experta En Inmigración De Ayuda En Asesoría Financiera Constitución De Compañía Acta Desde Resunión De Concubinato Traducciones Llámenos Y Llenamos El Tique Llámenos Al 809 5832 7 5 8 4 Recuerde Raikerdó Profesional Servi Para comer Bien El Sazón De Doña Anita S RL Autopista Duarte Kilómetro 83 Los Arroces Bonao La Mejor Carne Salada La Mejor Longaniza La Mejor Comida Con El Sazón De Doña Anita Teléfono 8 29 29 7 95 75 Por Tradición Repostería Miguelina Desde El año 1982 Tu Parada Obligatoria Autopista Duarte Kilómetro 91 La Seiba Bonao Y En La Calle Duarte 125 De Esta Ciudad Teléfono 80 8 29 29 6 6 1 6 5 Y 8 0 9 5 25 35 46 Un Sabor Inigualable Miguelina Transbuquer Petróleo Señores José Manuel Tejeiro Gerente Transbuquer Petróleo Trabaja Contigo Por El Desarrollo Y La Economía En El Combustible Y Ahí Está Óptica Oviedo Más Que Óptica Marte Gratis Por La Compra De La Montura Y Jueves Del Ahorro Montura Gratis Por La Compra De Los Cristales Teléfono 809 296 24 24 En La Calle J. Penado Esquina Independencia Más Que Óptica Óptica Oviedo Y Ahí Está Señores Santo Batista Alcalde Distrital De Arroyo Toro Masi Pedro Por Un Mejor Arroyo Toro Construyendo Canchas Y Además Construyendo Aceras Y Contena Y Bavene Reformando Arroyo Toro Santo Batista Y Un Parador De Verdad De La Plaza Parador Sabana Del Puerto Con Freiduría Restaurante Repostería Farmacia Tienda Y Mucho Más Ahí Está En La Plaza Parador Sabana Del Puerto En El Kilómetro 100 Teléfono 809 296 67 27 Y La Bautista La Limpieza Detergente Mena Visita La Calle Duarte 289 Del Antiguo Bombazo Y También En La Calle Santiago Del Reparto Yuna Donde Encontrará Todo Lo Que Busca Para La Limpieza De Tu Hogar Calidad Servicios Y Buenos Precios Es Lo Que No Caracteriza Teléfono 809 778 65 5 4 809 8 21 32 27 Detergente Mena Invercero Motor Gato Yamaha Suzuki Nipondia Tauro Onda Lonsi Estamos En Bonao En La Calle 16 Agosto 15 12 De Julio En La Duarte Sector El 90 También Estamos En Cotuí En La Calle Duarte De Maimón Invercero Motor Chelo Chá Teléfono 8 8 8 29 29 4 5 1 5 2 Matos Corredores Seguros Experimenta La Libertad De Estar Asegurado Seguro Para Tu Vehículo Seguro Para Tu Vivienda Seguro Para Tu Vida Ahora Estamos En Nuestro Local Amplio Para Ti 16 De Agosto Esquina Independencia Frente Al Casino Del Yuna Antiguo Banco Popular Matos Corredores De Seguro Y Un Alcalde Que Ha Transformado Maimón Nisael Luzón Un Alcalde Del Pueblo Que Abraza Su Comunidad Manteniendo La Limpia Y Ordenada Maimón Municipio Ecoturístico Gracias A Nisael Luzón Alcalde Municipal Coramón Compromiso De Vida Ingeniero Roque Madía Director General De Coramón Se Pide Que Economicemos El Agua Que Cuidemos El Agua Porque Llevamos Agua Transparente Y Estamos Instalando Nuevos Acueductos En Villa Sonador Maimón Y Piedra Blanca Así Trabaja Coramón Y Rame Contreras Trabaja Por el Municipio De Piedra Blanca Alcalde Municipal Que Lindo Esta Piedra Blanca Limpio Y Ordenado Una Ciudad Hermosa Gracias Al Alcalde Municipal Radamés Contreras Y Ahí Está Señores Puertas Y Ventanas Polanco Cris Meili Polanco Te espera En la Independencia Número 100 Teléfono 809 525 2842 Tenemos Escaleras En Cristales Gabinetes Puertas Ventanas Y Mucho Más Cristal Asegurado Para tus Escaleras Solamente En Puertas Y Ventanas Polanco Ecopetróleo Tu nueva Gasolina Aniana Vargas Esquina A Avenida Libertad Rafael Rodríguez Te espera En La Bomba Que Se Economiza Ecopetróleo También Estamos En Sonador Ecopetróleo Y El Doctor Cristian Guillén Rosario Cirujano Ortopedia Traumatólogo Postgrado En Hospital General De La Fuerza Armada Universidad Central Del Este Pasantía En Hospital Ortopédico Infantil Caracas Venezuela Reemplazos Articulares Estamos El Día Completo En La Clínica San Antonio Del Padua Telefón 809 729 0413 Martín Soriano Agradece El Pueblo Su Apoyo Para Ser Relecto Regidor Por El Partido La Liberación Dominicana Un Representante Genuino En La Alcaldía Municipal De Bonao Y Taxi Los Muchachos Hacemos Todo Tipos De Viajes A Todo El País Además Hacemos Viajes Al Supermercado Roberto Caridad Responsabilidad Buenos Precios Los Artículos De La Carasta Familiar Estamos En La Calle Sánchez Próximo Al Mercado Público Recuerde Supermercado Roberto Ferretería Cerradero Sánchez Madera Plomería Electricidad Herramientas Materiales De Construcción Donde Quieras Te lo Llevamos Sea Maimón Pierra Blanca La Vega Santiago Teléfono 809 525 70 61 Avenida Las Hortensias 51 Sector Las Delicias Ahí Está Ferretería Cerradero Sánchez Y Taller De Mecánica Automotriz José Manuel Servicio Calidad Y Responsabilidad Estamos En La Marginal De Autopista Duarte Número 1 Sector Palmarito Y En La Calle Las Palma Entrada Abonado Teléfono 809 525 4197 Sabelladura Pintura Y Mecánica En General Carlos Olivo Reidor De La Fuerza Del Pueblo Honestidad Integridad Y Compromiso Un Legislador De Este Pueblo Que Que Nos Defiende En La Sala Capitular Y Esta Minaya Peluquería El Corte De Pelo Especial Con El Doctor Del Cabello Rafael Minaya Ahí Está El Bebé Ahí Están Todos Los Muchachos Ahí Está Julio Ahí Está El iPhone 13 Todo Están Ahí En Minaya Peluquería Teléfono 809 525 6254 16 Agosto Esquina General Cabral Aquí está Mi canal De YouTube Reinaldo Sánchez Televisión Síguenos Esto Es Ya Estamos Aquí Engozando A Mil La Televisión Divertida De Bonao Regresamos En Vivo Desde El Club Falcón Dos Señores Esta Noche Con La Hoja De Vida Silvestre González Director De Juma Bejucal Vamos A Conocer Esta Historia Buenas Noches Silvestre Un placer De Tenerte Aquí Reconocer Públicamente Tu Esfuerzo Y Sobre Todo Tu Dedicación Buenas Noches Reinaldo Sánchez A los Amigos Que Nos Ven A través De La Pantaja Chica Para Mí Es Un Orgullo Un Placer Estar Aquí Compartiendo Contigo Que Ya Que Desde La Infancia Siempre He Montado Compartiendo Desde Mi Estudios Estudiamos Juntos Silvestre ¿Dónde Nacen? Yo nací En la calle Padre Fantino Entre La Caraca Y La Quisqueya Ok En el Vario Mejoramiento Social Vario Mejoramiento Social Mi Madre María Dominga De León Almonte Cariñosamente Viuda Peña Gómez ¿Por qué Le decían Viuda Peña Gómez Fundadora De Partido Mi Papá Porfirio González Un Dirigente Popular Luchador Político Perseguido En los 12 Años Del Gobierno De Reimen De Balaguer Y Yo recuerdo Que Cuando Tenía Que Estaba Encondido Siempre Corriendo Huyendo El Hecho De Ser Perdeíta Era Era Comunista Perdeíta Comunismo Nací Diquiado En el Partido Revolucionario Dominicano Que Bueno Esa Niña ¿Cómo Fue? Hay Mejoramiento Muy buena Una Niña Con Muchos Valores Sobre Todo Porque Hemos Perdido La Parte De Los Valores En la Familia Eso Hay que Luchar Porque Los Recatemos Yo Recuerdo Cuando yo Era Niño Mi Padre Mi Madre Tienen Que Mirarme Si Y Si Llega Alguien De Visita Y Estamos En La Salon La Galería Hay Visita Para 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 Atrás De Una Una Mirada Si Porque Habían Para La Conversación De Gente Mayores Con Los Niños Esa Niña Para Mí Fue Muy Fructífera Muy Buena Incluso Los Valores Que Tengo Adquirido Así En Base A La Sustentación Desde Del Hogar Cuando Me A Estudiar A Trabajar Estudiar Estudiar Tu Estudio Primario ¿Dónde Fueron? En La Escuela Manuel Ayuvar Y De Ahí Pasar Al Liceo Doctor Elías Rodríguez Donde Estudiamos Juntos Fuimos Dirigente De Fla Juntos Neo Neo Chino Grullón Sí Andan Todos Ahí Grullón Andan Medio Pero Andan Pero Fue Una Niña Muy Buena Muy Valiosa No Sé Cintuzana Está La Cancha Jorge Albert Cancha El Amadín Eso Era el Conuco La Tierra De Mi Padre De Mi Papá El Amadí Esa Parte Entera Hasta La Aniana Por E Había Una Parte Que Era De Don Ramón Y La Otra Parte Era De Mi Benito Benito González Hacíamos La Tarea Que Nos Ponían Mi Papá Ustedes Eran Dos Dos Varones Dos Varones Y Tres Hembras De Mayor A Menor Como Usted Coloca El Tercero El Tercero Juliana Teresa González Maestra Evangelita González Maestra Si yo la Conoco Entro yo El Tercero La 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 Más Pequeña Que Jenny Trabaja En El Tribunal De Tránsito Aquí En Monado Y Benito González Que Deportista Deportista Exactamente Nosotros Éramos Una Familia Muy Bonita Excelente Con Tareas Como Usted Decía Tareas Y Proyectos Nosotros Teníamos Una Hora Para Estudiar Pero También Teníamos La Hora Para Trabajar La Tarea En El Conoco Mi Papá Me Recuerdo Como Ahora Que Nos Ponía Tarea Usted Va Hacer Esto Mañana Y Si No Hacíamos Eso Ya Usted Sabe Ya Usted Sabe Te puede Cuidar Hay Problemas Graves Entonces La Aplicación Había Que Obligatoriamente Que Hacer Los Trabajos Había Que Ejecutar Porque No Es Posible Que Lo Que Hoy Estamos Viviendo Y Yo Digo Por Dios Culpamos A veces Los Maestros En Las Escuelas No Es Que El Ejemplo Familia Del Hogar Y Si No Le Damos Una Buena Educación A Los Hijo De Nuestro Hogar Lo Estamos Convirtiendo Mañana En Personas No Productivas A La Sociedad Yo Entiendo Que Si Yo Llego Borracho A Mi Casa Mal Tratando La Esposa Hablando Le Duro Hablando Le Mal Que Va A 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 El Lo Mismo Lo Mismo Va A A A A A A A El Ejemplo Para Que Nuestra Niñez Crezca Con Una Mente Fuerte Y Sana Que Bien Silvestre Que Pasó Después De Ahí Saliste Del Liceo El El Rodríguez Que Pasó Con Silvestre Gonzales Después De Ahí Yo En El Taller De Milo . Mientras Estudiaba Trabajaba en el taller de Milo. ¿Qué hacían en el taller de Milo? Era ayudante de electricidad. ¡Oh! En la calle Máximo Gómez. Sí, pero yo me acuerdo de ese taller. Ahí estaba Pipío. Ahí estuvo el difunto Valor, mi primo. Pipío, mi hermano. Ahí está Luis. Ahí estaba... Todo lo del barrio. Gran y Bienbo, todos esos muchachos. ¿Salieron de ahí? Aprendieron ahí a trabajar electricidad. ¿Qué tú hacías ahí? ¿Electricidad? Ayudante de la esposa de Rosalena. Ella embobinaba los campos de los atenadores. Y yo le agarraba los campos para ir a embobinarlo. Entonces yo ahí aprendí a trabajar electricidad. De ahí entonces paso al ayuntamiento de Bonao. ¿Qué hacían en el ayuntamiento de Bonao? ¿Quién era el alcalde? A trabajar electricidad. El alcalde era Antonio Paulino. Antonio Paulino, que es padre de cáncer. Padre de Angie, chiqui. En ese tiempo entré yo al ayuntamiento a trabajar. Muchachito. Muchachito, claro. Yo me recuerdo cuando Paulín llegó por primera vez al ayuntamiento de Bonao, que llegó a Bonao, y se le dañó en el medio del patio a don Antonio. ¡Wow! Ahí yo estaba trabajando con el alcalde, que le dicen Fausto. Fausto, sí. Sí, Fausto. Tiene un taller. Estaba en Estados Unidos. Está aquí ahora, en la diencia de goto ahí. Le dicen el alcalde, Fausto. Fausto, sí. Ese era el mecánico del ayuntamiento. Y ahí yo trabajaba, arreglaba los camiones de los bomberos. Soy bombero desde ese entonces, bombero voluntario. Tengo mi carnet desde ese tiempo firmado por don Paulín. Pero estamos hablando de muchos años. Muchos años atrás. ¡Bombero voluntario! ¡Bombero voluntario! Entonces ahí aprendí a manejar camiones. Y Eduvigen Muñoz, el difunto Eduvigen, padre Cáncer, en la Máximo Gómez, Quina Quisqueya, tenía camiones. Entonces uno de los hijos de él, lo llaman de Falcon Bridge, que era quien manejaba el camión. Y se va a trabajar el Falcon Bridge, no hay quien maneja el camión. Entonces yo con 16 años, sin licencia, sin cédula, Eduvigen me da el camión a mí en ese tiempo, a manejar ese camión. ¡Wow! Sin cédula y sin nada. Sin licencia, sin nada. ¿Siendo menor? Menor. A manejar ese camión. Incluso él tenía una contrata aquí en Falcon Bridge, con la Falcon Bridge, que era de retirar los desechos sólidos, la basura del barrio Los Gringos, como lo dicen, o sea, en Falcon Bridge. Sí, barrio Los Gringos. Y yo era quien le daba el servicio aquí. Aquí al club entraba yo en camión a recoger toda la basura, de toda la calle de aquí. Y la basura la llevábamos, era por aquí, por la Salvia. ¿A dónde la llevaban? Al río. Ah, porque era en el verdad, yo me acuerdo, sí, el vertedero estaba en el río. Sí, ahí es donde llevábamos la basura, desde que se recogía en el barrio entero la contrata. Era un camión Chevrolet C50, color verde. Eso era viejo. De ahí me motivo como chofer, ya saco mi licencia, me hago mayor edad. Entonces yo organizo un sindicato. Al ver que venían de otro pueblo a Abonao, a llevarse los materiales, y los camiones aquí no tenían producción. Ahí estaba el difunto Rafael Peña, el difunto Jafe Sánchez, Papalón que está ahí, estaba Rosendo, el difunto Rosendo, Jafe Sánchez, Edwige Muñoz, y un sinnúmero de personas de aquí, de este pueblo, que siempre tuvieron camiones. Ahí es cuando yo creo el sindicato de camioneros, volteos y furgones de la provincia de Moza. Que me acuerdo que tú fuiste que lo creaste, sí, ¿verdad? El fundador de... Ahora recuerdo eso, Dios mío. Se me estaba olvidando. Sí, el sindicato de camioneros... Sí, sí, que fue muy activo. En el año 1995, quedó conformado el sindicato de camioneros, volteos y furgones en la provincia de Moza Noé. Ese edificio que está en el sindicato, fui yo quien lo hice. ¿Cómo? Sí, compré solar, hicimos edificios. ¿Y ahí están? Ahí está. Don Vitebo Ramón Martínez, fue secretario de finanzas conmigo muchísimos años. También... Una gran persona, ¿eh? Muy serio. Muy buen hombre y serio de este pueblo. Alberto Cabral también. Ah, sí, sí. Fue secretario de finanzas conmigo. También otro templo. En el sindicato de camioneros. Hicimos todos esos proyectos, hicimos edificios y ahí están los frutos. Ahí están los frutos. En el sindicato de camioneros. Pues ahora me acuerdo, sí, que fue gracias a ti. Sí. Ahí entonces, cuando nosotros hacíamos una labor social en favor de la comunidad, yo recuerdo cuando Ubaldo Sosa era director de salud aquí en Bonao, en el puente de Yuna había un vertedero, en el puente Viejo de Yuna. Nosotros decidimos como sindicato aportar a la comunidad y hacer un operativo y limpiar esas áreas. Sí. La limpiamos, la reforzamos, porque la comunidad también necesitaba del servicio de sindicato, tiene la provincia, tiene que darle un beneficio a la provincia. Claro. Entonces el día de ahí viene, cuando yo me mudó para, compro en Juma un solar, que me lo compró, los primeros 5 mil pesos de solar me lo dio Emilio Muñoz. Donde yo fui allá a tu casa. Yo vivo en Juma ahí. Los primeros 5 mil pesos de ese solar, costó 18 mil 500 pesos fiados. Y un solar grande. Me lo regaló. Porque estamos hablando de cuántos metros, tarea. Dos mil y pico de metros. Es suma de santísima. Me lo donó Emilio Muñoz los primeros 5 mil pesos por agradecimiento que cuando él se fue para Estados Unidos fue una deuda de 80 mil pesos que le debía a Marco. Cuando Marco estaba en la Padre Fantino, un cazón viejo que había ahí, que empezó, ahí fue que comenzó Invernosa. Invernosa, sí. Invernosa después hizo su propio local, pero era una... Él tuvo que irse alquilado. A Estados Unidos y me deja cargo de mierda. Ayer en el barrio Puerto Rico, con dos camiones. Cuando él regresa, yo le guardo dinero y la deuda paga. Y la deuda paga. Cuando él vio eso, Ando Sussati, que entra en el cuarto y que en banco una vez. Me dijo, no, pero espera de esto. Yo ya la escucho, y miren lo que hay aquí. Pero toma gárate de ahí, porque... Él compró un solar, ese solar yo le regaló a él. Claro. Ahí cuando vi, entonces, yo rompo a hacer labores sociales. En ese entonces, que eso era un callejón donde yo vivía. Sí. Ando yo, la calle, la casa donde está mi casa. Era un callejón, yo me acuerdo. El callejón del terror. Sí. Porque todo en Juma eran callejones, callejón de fulano. El callejón del terror. El callejón del terror. Los niños pasaban. Agarrándose los alambres. Y por un charco de lodo. Y yo tenía camiones, entonces ya había adquirido algunos camiones. Rompo con el sindicato y los amigos. Arreglar y con la ayuda de Falcón Brí, Falcón. Falcón no me apretaba de hereda, la pala. Y como junta de vecinos que organizamos en Boca de Juma. Yo era el presidente. Entonces, solicitamos a Falcón Brí que nos aportara materiales. Y empezamos a rellenar los caminos a la calle. La gente dijo, bueno, pues está el sindicato que necesitamos. Claro. En ese entonces que se eleva a Juma Bejucara. A Distrito Municipal. A Distrito Municipal. Que era una sección. Que era una sección. Juma. Caracol. Caño Grande era sección de Bonao. Sección de Bonao. Y el 8. Entonces ahí cuando se eleva, a través de la ley 1904. A Distrito Municipal. Y yo recuerdo que cuando se eleva a Distrito Municipal. Había una incertidumbre que ya el 2004. Ya prácticamente salía, terminé el periodo de la presidencia. Sí. Entonces dice la sala capítula. Que salía Hipólito de ahí. Salía Hipólito. Sí. Ya, entonces venía, dice, me acuerdo cómo ahora este. Y terminaba Enriquillo de ser senador. Que fue que lo elevó. Sí. Fue el último que se elevó. No, no, no. No, después lo quemado. Y entró Hayaco. Ahí viene este entonces, dice Esteban Pérez. Reinaido Reynoso. Pá descansen, mi amigo. Pá descansen. Pá descansen. Chichis Rodríguez. Que era regidor. Franco también, mi amigo. No, no, vamos a hacer la sesión para... Franco, sí. Para nombrar el delegado municipal. El delegado municipal de Humano Bebucal. El delegado en ese entonces. Entonces se hace la sesión. Y me toman en cuenta a mí con el partido. Como delegado municipal. Ya tú estabas activo en el partido. Claro. El 14 de octubre. Yo era el presidente del partido de Humano Bebucal también. Ah, espérate. El 14 de octubre, de agosto, 14 de agosto de 2004, cuando me nombran a mí, que hubo un problema en el ayuntamiento, que tío Doro se revolteó. Y no, cuánta gente hubo hasta herido. ¿Te te recuerdas? Verdad, yo me acuerdo. ¿Tú es de Rara Regidor? No, no, no. No, no, Rara Regidor. Fue después en el otro periodo. Estaba pirando. Sí, sí, sí. Ah, ok. Sí. Él estaba pirándose también. Sí, sí, hubo herido, yo me acuerdo. Me acuerdo. Ahí cuando se me rebó una sala capitular, tiran bombas al ayuntamiento. Un desorio. Sí, fue un lío feo ese, yo me acuerdo. Que no debió pasar nunca. Yo me acuerdo como era un lío que no debió pasar. No debió pasar nunca. Sí, 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 que estuvo muy mal. Sí. Entonces, el 12 de octubre del mismo año, 2004, es cuando yo tomo posesión. Don Amable Aristicatro y una comisión de la Liga Municipal Dominicana, encabezada también por él. En ese entonces estaba el gobernador, Félix Novo era el gobernador. Era el gobernador, ¿no? Y Enriquillo, el senador. Vanme, danme, danme. Enriquillo, el senador. Y enriquillo, el senador. Con un chavo, yo diciendo, vamos a ahogar todo aquí. Eso fue tremendo. Día Internacional de la Raza. Sí. 12 de octubre. 12 de octubre, sí, así es. Pero eso vino para beneficio de Juma. Nosotros apenas recibiendo 740 mil pesos. Recuerdo como ahora que Amable nos trajo un cheque de tres meses que nos debían. Atrasado. Nosotros hubiésemos cogido en la ferretería de la FED los machetes, la paga, los pulines. Para chapiar y limpiar y limpiar. Para chapiar y limpiar y trabajando. Fiao, fiao. Y eso vino en beneficio de Juma porque lo que nosotros hicimos fue extraordinario, Juma. Con centavos. Yo digo ahora mismo, y me quedo mirando, y digo, con tantos recursos, con un gobierno a favor, ayudando a la municipalidad, como es el gobierno de Luis Abinadera. Abinadera ahora, sí. A nosotros nos bocoteaban los gobiernos pasados. No, porque acuérdate que el gobierno, los gobiernos, no, no. Y ellos lo hacían todo desde allá. Los peleadistas, por ejemplo. Si llevamos un camión para hacerlo con tenes, el camión va a haber todo. Y tú fuiste director con un gobierno en contra siempre. Siempre en contra. Hicimos un trabajo, mira, extraordinario. Yo siempre le doy gracias a Dios. Y a los municipios de Juma, porque cooperaron con nosotros para hacer esta buena gestión. Porque para poder hacer eso. La gente se desprendió también en Reynaldo. Muchísima gente que algunos se oponían a dar un chingo de tierra. Para ampliar la calle. Pero nosotros ampliamos la calle de Juma. Que no tiene que envidiarle nada a otra ciudad. Y es verdad. Juma tiene mucha calle. Y hay grenaje, fluvial. Y todas las calles nuevas que se hicieron fueron anchas. Y Juma no se inunda. Si la gente se pone a pensar, analiza, mira. Desde el mango de Pepe entrando ese aboque de Juma. Ahí nunca había un vehículo solo. Un vehículo no había. Como que era para sol y más. Ahí yo tumbé galería. Ahí yo tumbé marquesina. Habitaciones. Un bucacet transformaciones. Habitaciones para poder ampliar la calle. Que pudiera darle acceso a dos vehículos. Mira, hicimos el parque ecológico de Mango de Pepe. Hicimos la plaza Ramón Matías Mella de Bejucal. Con todo lo que conté en la calle principal de Bejucal. Hicimos la cancha de Bejucal. Hicimos la cancha de Boca de Juma. Hicimos todas las aceras y conté en Boca de Juma. Hicimos el parque José Francisco Peña Gómez en San Isidro. Hicimos el parque infantil de San Isidro. Sí. Eso lo hice yo también. Que ahora fue remodelado. Sí. Pero eso lo hice yo. Carlos Cepeda. Parque Duarte. El parque Duarte de Juma. Que es el parque principal. El parque infantil. Espidio Velázquez también. ¿Por todos los parques lo hiciste tú ahí? Es humano hay que hacer el parque. No, no, todo. Incluso tenía en carpeta hacer una plaza. La plaza de la bandera de Juma de Bejucal. Eso era en el puente de Juma. Antes de llegar a Juma. A Juma. Al puente ahí. Sí. A la derecha. Eso lo vi yo en Puerto Rico. Y yo, pero en Juma podemos hacer también un espacio. Claro. Como ese. La plaza de la bandera y toda la bandera de todos los países. Puedes ponerla ahí con un muro de gaviones y un malecón en ese río de Juma. Sí. Esa era la idea. Incluso tengo yo los planos, yo los tengo de eso. Igual que tenía en proyecto, como la torre del aeropuerto. Como una torre. Una torre turísticamente en el mango de Pepe. Con un tren que nos lo donó Falcon Bridge también. Una locomotora. Porque esta es una zona productiva de Ferronique. Exacto. Tenemos tren. Que identificara. Sí, identificara a Juma. Teníamos el área ahí en el mango de Pepe, organizadita. Donde se iba a poner la locomotora de tren que nos lo donó Falcon Bridge también. Para hacer eso. Teníamos una buena relación con Falcon Bridge. En la persona de Luis Rosado. Luis Rosado fue uno de los responsables que Juma y Bajucal también se desarrollara. Porque él siempre, que tocábamos la puerta, con los equipos, con los materiales, para nosotros hacer que Juma y Bajucal avanzara, siempre estuvo disponible. Y yo siempre lo he dicho y lo reconozco. Esa parte en Luis Rosado. Que fue una persona que nos ayudó mucho. Incluso, cuando se crea la Man Comunidad de los Distritos Municipales, lo cual yo era el presidente. Sí, yo recuerdo. Logramos muchas cosas. De la Man Comunidad. Porque estaban unidos todos los distritos de la provincia. Entonces se hacían las cosas. Y los municipios. O sea, la provincia completa. Alberto no quiso entrar. Ay, pero. Porque Alberto siempre era como un medio culebro, como dicen. Sí, sí, sí. Incluso perdió 100 mil dólares. Incluso Alberto perdió también, no entró al consejo. No. Por él, porque Riquillo, no sé, tenía un lío entre ellos. Una cosa que yo no entendía del Alberto y del Alberto, porque lo que está pasando. Todos los alcaldes menos él. Oye, nosotros logramos que nos dirán 100 mil dólares, las barras. Y nosotros pedimos eso. 100 mil dólares. El municipio. El municipio lo perdió. Alberto no lo logró. Sonador, 100 mil dólares. Y Sabanepuerto, 100 mil dólares. Wow. Con esos 100 mil dólares nosotros compramos los terrenos del mercado. Y los llevamos a punto de cobija también. Que está ahí. Y nadie mal hizo el maná. No le han puesto mala mano. Eso da pena decirlo. Pues yo paso por ahí y lo veo. Abandonado está. Pero con ese dinero, la barra, y nosotros logramos comprar esos terrenos y avanzar ese mercado que viene en desarrollo de Juma. Porque es un mercado. Si tú ves la Duarte desde la zona franca hacia Juma, lo han convertido a... Mercaderes. Mercaderes. Arrabalizados. Todo el mundo vendiendo comida ahí. Víberes y pendejadas en el suelo. En las aceras. En la misma entrada y en las aceras. Oye, y no a un criterio de que la gente, que la autoridad piense en la gente. Yo siempre pensaba en la gente. Yo siempre decía, bueno, pero si yo estoy haciendo la calle amplia, ¿y la acera para caminar la gente? ¿Se van a tener que tirar a la calle? ¿Se van a tener que tirar a la calle? ¿Tirar a la calle para que un vehículo venga y se lo lleve? Yo siempre pensé en esa parte, la parte humana. Sí, es cierto. Todavía ahora yo, sin ser nada, como quien dice, sino un municipio de Juma, en Caracol están haciendo una urbanización y yo llamo al ingeniero y yo, mire ingeniero, usted que está caído de esa obra, yo soy fulano de tal, ¿por qué usted no se retira ni aunque sea 50 centímetros más la pared que están haciendo perimetral para darle más acceso a eliminar la curva y hacer las aceras un poquito más amplias en esa zona y se ve más embellecido, esa área ahí, se pasa en un área verde, eso en Caracol ahí que están haciendo una, en la finca que era lo de Cannes. Oye, ellos me escucharon, sin yo ser ni autoridad. Y está muy bonito eso. Sí, bonito y ahí se pasa en un área verde. Claro. Y también la curva también. Claro. Entonces, eso hay que pensarlo, pensar en la gente primero. Aquí hay gente que construye una escalera en la serie y nadie dice nada. Y nadie dice nada. Aquí hay gente que los negocios sacan una carpa a la calle. Sin pedir permiso. Y cierran la calle. Y tú que iba manejando. El peatón a la calle. Y es un peligro. Entonces yo no entiendo, no se puede asistir, no podemos seguir así. Silvete, cuando tú llegaste a Jumato, encontraste, ¿qué encontraste? Una comunidad. No se hubiera hecho nada. Porque el problema de los distritos, y por eso Riquillo hizo tanta comunidad de distritos, que los recursos que llegaban al ayuntamiento no llegaban allá. El ayuntamiento recibió hasta 14 mil y pico de pesos. 14 millones de pesos, 15. Recibía al ayuntamiento. Pero después al dividir, fueron bajando. Sin embargo, tú me dijiste, no, que yo debía a los machetes en Ferretería de la Fer, que es de otro amigo Johnson y se anuncia aquí. Ferretería de la Fer, debíamos, fue a crédito que entramos, porque las primeras tres partidas tuvo que traer el amable. Pero entonces, ¿qué tú ideaste cuando te convertiste en director municipal o en, ¿cómo era que le decían antes? Delegado municipal. Delegado municipal. ¿Qué es tu primeros 100 días? ¿Cómo fueron? O sea, recuperar, empezar a darle forma. Sí, mira, hicimos un equipo de hombres y de mujeres, lo primero que organizamos, con voluntad de desarrollo, hacía Jumato de Juca, porque es otra cosa que debo decirlo también. Sí. La gente que ha dirigido Jumato de Juca por los últimos años no ha pensado en Jumato. Wow. No ha pensado en el desarrollo de Jumato. Mira, desde que yo inicié, lo primero que dije, la calle principal de Jumato, la Duarte, la intervenimos de una vez. Es verdad. La ampliamos. La embellecieron. Eso era Monti Cuervo. Acera con tenes, la palmita. Yo me acuerdo. Y un manicito, que eso sería lindísimo. Yo me acuerdo, tiene que estar por ahí la imagen de Topo. Sí, 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 claro. Está lindísimo ese manicito con toda esa palma lindísima. Y decíamos, yo le decía, somos una auténtica y real comunidad. O sea yo. Sí, sí. Hemos convertido a Jumato de Juca en una tacita de oro, porque se veía el embellecimiento de Jumato, lo bonito, el cambio. Y se ve que valía la pena elevarlo a distrito, porque los recursos iban a llegar. Se invirtieron. Y todos los distritos, después que empezaron a elevar distritos municipales, se han desarrollado. O sea, se demostró que valió la pena todas esas leyes hechas por el senador Enriquillo Reyes. Valió la pena. Y que Jumato era el pilar impulsador. Sí. Porque a nosotros está desfajado haciendo obra y servicio. Todos más decían, no, espérate, no podemos quedar atrás. El ejemplo era Jumato. Sí, ejemplo. Y a todo lo que se ha hecho en Jumato, lo que se está haciendo en Jumato. Me acuerdo que cuando hicieron, elevaron a Jaya con Lina Sosa. Lina fue la primera. Lina se fajó. Sí. Lina se fajó a hacer muchas ceras ahí con TN. Lina se fajó a asfaltado de calle también. Sí, sí, sí. Lina hizo un buen trabajo también. Clube, canchas. Es lo que te digo. Se mejoraron muchas cosas ahí. Estaban obligados a fajarse, a trabajar también por la comunidad. Como digo yo ahora, tiene una gran oportunidad nuestro amigo Teodoro Santos. Que él está obligado a hacer una buena gestión. Está obligado. Ustedes, mucha gente lo apoyó. Sí, no, es que está obligado. Él tuvo mucho apoyo de mucha gente. Además, él siempre estuvo insistiendo en querer ser director de Jumato. Entonces, él tiene la oportunidad ahora de hacer una buena gestión. Está comprometido. Está comprometido con Jumato. Porque lo que yo decía siempre, digo. Jumato, Jumato. Jumato necesita de sus mejores hombres y mujeres. Sí. Para su desarrollo. No hacemos nada con tener un ayuntamiento. Mira, si tú vas, por ejemplo, en la finca de Los Mirabales, donde estaba la granja de pollo. Sí, yo sé. Eso lo están urbanizando. No, y Jumato se va a urbanizar. Pero si tú ves con qué criterios se está urbanizando. Pero entonces, ¿dónde va a haber un ayuntamiento que controle esto? Pero por favor, pero entonces. Entonces, ¿de qué sentido tiene la dirección municipal de ese distrito? Oye, que sacáramos un momento, rey. Para que tú veas. ¿No hay un plenamiento urbano ni nada de eso? No, es un desorden. Así no se puede crecer. Imagínate. La ciudad no puede crecer así. No puede ser. Yo tengo algunos videos por ahí, pero me gustaría que tú me acompañaras un día a ver eso. Sí, sí. No puede ser posible que en el pleno siglo XXI, con un ayuntamiento, con una comunidad en desarrollo, podamos nosotros permitir una cosa así. No, pero si lo permiten, ¿lo va a hacer todo el mundo? Oigan, no hay primero uno con TN que se iban. Ay, ay, ay. Eso hasta un niño piso y se borona. Ay, Dios mío. Pero la calle, tú la ves, aquí es una y hay otra curva. ¿Por qué no tiene el asesoramiento del ayuntamiento aquí? No, no hay regulación, entonces así no se puede, no podemos. Juma es una comunidad que está en desarrollo y que estamos aspirando a ser municipios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crear las condiciones. Para eso. Para eso, crearlas. Y todos debemos colaborar, todos. Yo no estoy en la gestión ahora mismo, pero toda la disponibilidad siempre de aportar un granito de arena para que Juma se eleve. Porque mi inversión está en Juma. Claro. Y si Juma crece, se desarrolla lo mío, lo mío también cuesta más. Así es. Vale más. Entonces, también hay otra cosa. Si Juma crece y se eleva como se ha dado a conocer, yo me siento orgulloso porque yo soy de Juma. Sí. Juma está en el mundo entero reconocido, con buena obra, tiene buena calle, tiene ampliada, buenos servicios. Entonces, eso es bueno. Entonces, yo aspiro, mira, por ejemplo, el Matadero Municipal. ¿Qué se quedó de hacer de las obras que tú iniciatas? Porque también sería bueno mencionarlo. O sea, no se hizo el mercado. No se ha hecho el mercado. No se ha hecho el mercado. No se ha hecho el mercado. Con dos gestiones que han pasado después de Tim. No se terminó el Matadero Municipal. No se terminó por tu sedición. Pero el Matadero estaba en un 90%. Pero son obras esenciales de una comunidad más que todo. Mire, al Matadero le robaron la persiana. Ay, ay, ay. La puerta. Pero no relajes. Le robaron hasta el material, lo socavaron por debajo, los areneros. Y yo digo, ¿y por qué no mirar un patrimonio del pueblo? No, porque la gente cree que es del pueblo. Hagámosle fiesta. No. Y no es posible. No, eso no puede ser posible. Hay que defender el patrimonio del pueblo. Y eso costó sacrificio. Entonces, ni ha terminado el Matadero, ni el mercado que tú dejaste iniciado. El Palacio, que lo terminó Karina. Ah, si el Palacio también lo dejaste iniciado, porque hay que decir. Y la funeraria también. Y también la funeraria. Todo eso lo dejaste tú. Claro. Aporto y si te agumbo a juzgar. Y por lo menos se terminó el Palacio y se terminó en la funeraria. La biblioteca municipal también. Guau, ¿y la biblioteca municipal? Esa la de ellos también. Esta actual directora le ha hecho válido, pero no la pudo terminar ahí tampoco. Guau. No la ha terminado. Porque también vive una escuela que se está haciendo de capacitación laboral. Esa es. Esa es una biblioteca. Pero una biblioteca. Pero que debieron hacer también ahí, Silvestre. Debieron terminar el mercado. Porque ya terminé el mercado. Ya terminaba con disparate. Con disparate ya. Porque es un mercado. Eso no tiene tanta ciencia. Esa es la estructura en Ierria Lucín. Y él ha faltado que lo hacía el gobierno. Como lo está haciendo en otra casa. Claro, claro, claro. Entonces es una obra de muchísima importancia. Para Juma buscar ese mercado. Terminarlo. Porque están, están viniendo aquí. Y están saliendo a la Duarte. Con la, los, los frutos de comer en el suelo. O sea, ¿qué nos puede pasar ahí? Vendiendo eso en las orillas. ¿Qué imagen tiene? ¿Y qué imagen tiene ese distrito? Otaculizando las aceras. Pero la imagen también de una entrada. Muy, muy, muy feo. La ven. Pero entonces tenemos que hacer la... Eso también con un gobierno como Luis Abinader. La autoridad. Tenemos que ser gerente gestional. Sí, porque es municipalista. Mire, si le habían solicitado el presidente terminar esa obra. Él la terminaba. Como hizo Eberto. Mira, a Eberto le dio en Bonao el mercado municipal, el matadero municipal, el corredor de Villa Liberación, tres cementerios. Porque un municipalista ahí, para ser y contener, le ha otorgado 20 o 30 millones de pesos. Vamos. Y una obra que prácticamente está en 40 o 45 por ciento. Exacto. Que es menos recursos que tiene que invertir el gobierno. Sí. Entonces yo creo que debemos ponernos para eso. Hay que hacer el esfuerzo. Yo espero que el amigo Teodoro se enfoque primeramente en esa obra. Guau. Sí, vamos a terminarla. Vamos a terminar la obra que iniciamos. No vamos a empezar con cosas nuevas. Creo que necesitamos el matadero, el mercado, la bioteca y la escuela. Miren eso, señores. Entonces se inicia en otra obra. Porque nosotros iniciamos muchas obras juntos. Con pocos recursos. Sí, se iniciaron muchas obras. Y tú ves, Reinaldo, que por ejemplo se habla a que dejó deuda. Pero si hay un sinnúmero de obras. Bueno. Iniciado tiene que haber deuda. Deuda, pero mucha. Porque hay contratos. Mucha. Dejate iniciado el ayuntamiento. Terminado. Dejate iniciado matadero, mercado, la bioteca. O sea, funeraria. Deben haber deuda. Además, acuérdate que las gestiones son continuidad. Correcto. Y si está todo claro, detallado, y las publicaciones están ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer? No se dejó deuda para otra cosa. Fue para obras de la misma comunidad. Por ejemplo, yo digo que el que está ahora no... Sí, porque te critican mucho eso. Ah, que Silvestre dejó endeudado esta junta. Estamos pagando deuda. ¿Cuántas obras no hay en ejecución? Sí. Con contrato. Por ejemplo, ahora mismo, el actual director no va a dejar deuda, pero ¿cuál es la obra que hay? Va a pasar sin pena ni deuda. La bioteca. No la ha terminado. Ahí la hacen y lo condenen. Pero que la hacen y lo condenen quizás han hecho algunas. La ha dado el gobierno, los recursos. Con los recursos propios, el ayuntamiento no se ha hecho ninguna inversión en Jumar. ¿Usted me entiende? Se equipó del palacio y estaba vacío. Yo le estoy diciendo, hermano, mire, con tantos recursos y no se va a ver una obra que va a pasar sin pena ni gloria, rey. Porque, por ejemplo, Karina, cuatro años, pero entregó el palacio. Entregó el palacio. Y entregó la funeraria. Sí, que dijo que también le entregó con deuda, pero bueno. Ajá, pero fue a terminar, tiene que haber deuda. Porque los recursos que llegan son limitados. Y es el pasito que se va a pagar. Sí, de verdad. Exactamente. Por ejemplo, el contrato que nosotros hicimos con el palacio municipal era de, en ese entonces, era de 20 millones, me recuerdo yo. Wow, mucho. Eso no llega de un golpe. No tenía capacidad el ayuntamiento para una obra de esa manitud. ¿Qué es que no llega? Ahora no atrevimos. El Consejo para Desarrollo hicimos un acuerdo. No compra los terrenos, el Consejo. Lo cual yo era parte del Consejo. Logramos eso para Juma. Y bien ubicado. Oye, entonces yo lo inicio con los recursos propios. Le hicimos una inversión como de 8 o 10 millones de pesos. Wow. Faltaba menos. Pero, ¿por qué Karina lo terminó? Porque estaba iniciado. Estaba iniciado ahí, tenía ya las zapatas hechas y todo avanzado. Sí. Entonces, en ese sentido que yo digo, está bien que usted no deje deuda, pero, ¿a cambio de qué no va a dejar deuda? Sí, sí, no hizo nada. Fue como una gestión de carnaval que yo sustituí, que, ah, dejamos tanto de fondo, pero no hicieron nada en el carnaval. Tiene que estar de lo cual tú ahí. Ahí, entonces, pero lo que le estoy diciendo es lo que estamos hablando, rey. Entonces, va a pasar sin pena ni gloria. Wow. Sí, no, usted tiene que dejar un legado. Si usted le diera una oportunidad. Entonces, tú dirías, tú estás diciendo que la gestión de Osiris fue la más mala de todas las gestiones. Bueno, lo estoy diciendo yo y el tiempo. Más mala que la de Karina y que las tuyas que dejaron obra, ¿quién me ha pasado ya? Y Osiris ahora. Osiris. Pero, ¿qué va a pasar sin pena ni gloria? ¿Qué va a pasar sin pena ni gloria? Pues que no es una obra que tú me digas a mí. Bueno, él diría, no, que me dedique a pagar deuda. ¿Y qué entonces? Es que estoy pagando deuda por año. ¿Y entonces? Está bien, pagaste la deuda. Decían que era 8, 10, 12, 13 millones de pesos. ¿Y cuánto tú has recibido? Ciertamente, se está recibiendo más. ¿Cuánto reciben? Son 300 y pico millones de pesos. ¿Qué recibe, Juma? ¿Qué ha recibido, Juma? Ah, ¿qué ha recibido? En los tres años y pico. ¿En los tres años y pico? ¿Qué? Tres años y pico. ¿Cuánto? El año pasado, el reporte de la nación de cuentas fue de 78 millones y pico de pesos en un año. Guau, pero son unos cuatro. ¿Y entonces dónde están las sobras? Se están pagando. Pero si eran 13. Eso me dice que se están pagando, es lo que me dicen. Se han pagado las sobras y las deudas eran 13 millones. O es que se han multiplicado. No, ya se han pagado. Se supone que ese ayuntamiento se va a entregar sin una deuda, por verdad, lo que él dijo. Pagó todo. Pero entonces, y luego, porque entonces la acera lo contiene. Y si no hay una... ¿Tú que estás allá, ni una obra se ha hecho? No, una obra que... ¿Cuál me digan? ¿Alguno va a ver? ¿Alguna cancha? ¿Se han hecho Badenen? ¿Alguno va a ver? ¿No se ha hecho cancha? ¿Cancha no? ¿A dónde? ¿Qué me lo enseñen? Acer y con Tenesín. Acer y con Tenesín. Acer y con Tenesín. ¿Iluminación? ¿A dónde, rey? Pero dime tú. Pero tú entras por el mango de Pepe, es una boca y lobo. Tú entras por el mango de Pepe. O ves, ahora mismo tú entras de la zona franca hacia el parque de Juma. Eso da pena. Está oscuro. Ocurito, oscuro, oscuro. No, que yo lo diga, por decirlo. Es la realidad. Y el parque infantil que se hizo en San Isidro. ¿En San Isidro fue? No, ese parque lo hice yo. Ah, estaba. Ese parque lo hice yo. Fue que se remozó. Claro, ese parque lo hice yo. Ah, bueno, ya, 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 ya. Esa obra se remozó como remozó el parque Duarte. Sí, con ayuda del sector privado. ¿De sector privado? Metronam fue el que pintó el parque de Juma. Ah, fíjense, ese ching. Ah, fíjense, se va demasiado. Incluso, mira, el parque del Banco de Pepe, ese mismo empresario, iba a aportar un dinero. ¿Qué pasó con ese parque? Este parque está cerrado, se desbarató, está, no está. Lo dejaron. Yo no he pasado por ahí, no te puedo decir, pero. No, yo creo que usted vaya para que usted lo vea. Es verdad. Esa es la pena. La entrada también por Juma, eso está feísimo. Feísimo, feo. Que debió gestionar, debió gestionarse, o con los recursos del ayuntamiento, una capa asfáltica y feo, las jardinerías, o está abandonado. Y no ha empleado, no llega a recursos. Mira, el club de Boca de Juma, se lo hice yo también, el club de Boca de Juma. Y porque yo hice una denuncia, fue que fue y lo pintaron. Wow. Y eso se estaba cayendo a pedazos. Ahí en ese club habían cinco máquinas de coser, que se daban cursos de costura. No están dando, no están dando. No. Y ni pintura. Fue porque yo denuncié, dije, y es que el ayuntamiento no llega, ¿con qué compró una lata de pintura? A pintar el club. Y lo subieron a la región, si tú lo viste. Sí, lo vieron. Como estaba ese club. Yo lo vi. Lo mandan a pintar de una vez corriendo. Ay, Dios mío. Entonces así no se puede. Yo creo que tenemos que tener un poquito de voluntad en favor y en beneficio de una comunidad que demanda desarrollo, como Juma Bejucar. Yo digo que Juma Bejucar necesita que se le siga haciendo obra e infraestructura para poder desarrollarse. Si Juma tuviera el matadero y el mercado, ya tuviera avanzado para el municipio. Para el municipio. Claro. Pues son dos obras esenciales para una ciudad. Ya un buen cuartel policial, un banco, ¿verdad? Tener esas dos obras que tú iniciaste, porque ya tiene un buen palacio. Porque es verdad que tiene un buen palacio. Claro. Tiene el palacio más grande de los distritos en sentido general. Me lo donaron a mí esos planos. Es verdad. Los planos los gestioné yo. Ah. Me donan esos planos. Tiene el palacio más grande, porque hay que decir la verdad, tú me entiendes. Sí, tenemos una funeraria lindidísima. Y la funeraria, primero que Bonado tuvo la funeraria. Sí, vamos a tener también una biblioteca pública y un espacimiento de capacitación ahí mismo, dos niveles. Dos niveles, sí, yo lo vi. Es un conjunto de obra ahí mismo. Yo lo vi. Ahí está el cuartel también. Pero yo creo que se lo inaugura él antes de irse. Porque estaba bien avanzado cuando yo lo vi. Puede ser que lo termine. Caramba, no puede ser que lo deje ahí. No, por favor. Tiene que ver. No, bro. Pero le va a dejar esa obra a este oro que le inauguren. No creo. En política es un error, compadre. No es fácil, no es fácil. No, pero no es fácil. No, pero yo creo que yo, Renato, que Juma Bejucal tiene que tener personas, como yo decía siempre y lo manifesté en la pasada campaña, de una persona que le duela, que le duela la comunidad, que le duela el desarrollo de Juma. Porque, por ejemplo, es lo que te decía, Juma es una fase de desarrollo que nos colocará mañana como un municipio. ¿Qué vamos a hacer con la división? Silvete, tú eres, no el más viejo de edad, porque tú eres un tipo joven, pero sí eres el más conocedor de los del Linde. Tú fuiste el primer director municipal cuando se creó el distrito municipal de Juma Bejucal. Y conoces muy bien la ley, conoces muy bien todas estas cosas, pero tú sabes bien también que hay que separar. ¿Debe definirse? No está definido porque entonces el alcalde aquí tiene que recoger la basura de los barrios de la zona sur porque pertenecen a la ciudad, pero en la ley dice que no, que pertenecen a Juma, que Juma es desde el 90, que hasta este barrio donde estábamos de Juma. ¿Qué va a pasar? Tú fuiste el primer director, el que maduró, y sin embargo no ha habido voluntad. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quién es que debe resolver eso? Mira, no ha habido voluntad política de las actuales autoridades. Autoridades, sí. ¿Sobre todo congresuales? Sí. ¿Porque son en el Congreso o qué? Pero ya el Congreso aprobó la ley territorial. ¿Y entonces quién es que tiene que hacerlo? ¿Y quién es que tiene que hacerlo? La comisión que se creó para eso. ¿Y cuál comisión fue esa? La comisión que creó el presidente para el ordenamiento territorial. No, yo no la conozco. Por ejemplo, mira, en el 2010, Rey, los centros de votación de la Sebastián Paredes, de La Delicia, la universidad, el cuerpo de bomberos, su trafado, esos fueron por una resolución de la Junta quitado a Juma. ¿Y yo voté a los bomberos? ¿Y yo voté a los bomberos? ¿Y yo voté a los bomberos? ¿Ah, se los pusieron a abonar por una resolución? ¿Y pues se puede hacer todo por resolución? Entonces, quítalo todo. Hay una resolución ya, arreglaré eso. ¿El ayuntamiento lo puede hacer? El ayuntamiento puede hacer eso. Pero alcalde, pero ven acá, alcalde Berto Núñez, regidores que están ahí. Y la Junta, porque por ejemplo, la Junta, los centros de votación de Santa Rosa, de la reforma, el IAD, el Banco Agrícola, la Dominicana. Si todos esos son de aquí. Son de Bonao, una resolución como ychen con los otros. Pero ven acá. Se puede hacer porque la Junta la hizo. Pero entonces, pero Dios mío, entonces estamos perdiendo tiempo. ¿Y quién da los servicios de esa zona? No, Bonao. Bonao. Entonces, Bonao, entonces la sala capitular, pero entonces tenemos que orientar a los regidores, Silvestre. Estamos peleando. Pero todos los regidores son los que están perdidos. Haciendo algo ficticio. Porque Jumma no da servicio a ninguno de esos sectores. No, claro que no. A ninguno de esos sectores. No. Es Bonao y recibe los recursos Bonao. Exactamente. Entonces, quiero decir, todas las autoridades, como se hizo, me acuerdo del ingeniero Camilo Méndez. Camilo Méndez, sí. Hice un levantamiento con Julio Carrero. Sí, yo conozco y conozco los municipalistas que ha sido Julio. No, no, no. Y pasó por aquí incluso y conozco a Camilo Méndez. Yo me acuerdo de ese trabajo. Es tremendo trabajo. Con ese trabajo que hay que hacerlo. Pero por favor. Y yo lo tiene y está ahí. Ahí está depositado en el ayuntamiento de Bonao. Eso no tiene que ir al Congreso. Pero por Dios, pues entonces ya. Es cierto, miren. Ah, no, pero espérate. Ahora empieza mi campaña. Pero hay que debemos de irnos, rey. Pero yo voy a hablar con un conjunto de regidores, amigo mío. Miren, establezcan esto, señor, y punto. ¿Por qué? Pues ya no hay que hacer manado. Esa resolución que quitó esos centros de votación que no son de Júmenos. Entonces, pero vamos a quitar los otros. Y esa resolución se manda a la Junta Municipal. Y ya. Y firmada por el presidente, el alcalde. En el 2010, esos votos me los contaron a mí. Claro que sí. Y Alberto no. No, y Alberto, no es verdad. En el 2010. Sí, yo recuerdo. Lo de la pared de la delicia. Sí. Yo saqué casi 8 mil votos. En ese entonces, en el 2010. Entonces esos centros de la universidad. Sí. De los bomberos. Sí, sí. De su trafado. Se batían paredes. Una resolución. Ya no son de Júmenos. Se le cuentan abonados. Oigan esto, señores. Pero esto es un dato importante que Silvestre González está dando esta noche. Abonados para que nosotros ya. Para que la sala capitular. Claro que hay un regidor que se convierte en el protagonista y haga esta propuesta y haga el proyecto y busque los estudios que se hizo con Camilo Mendes, que hable con Julio Guerrero, que Julio Guerrero es de los asesores y está todo ahí. Y salgamos de esto. Ya, eso es lo que hay que hacer porque es que Júmenos no recibe los recursos de esos barrios. No, hombre, no. Júmenos no le da ningún servicio a esos barrios. No, no, no. Júmenos lo único es la votación. No voto. Es lo voto, nada más. Vamos a leer una persona que no nos da ningún servicio. Porque es que no es fácil usted decirle acá lo que vivía ahí en la ciudad o decirle a cualquiera. Y decirle a la hermana, me dice la hermana mía, ¿por quién voto, rey oye? Ajá, por mi hermana que vivía ahí. Pero mi hermana me dice, ¿por quién voto, rey? Porque yo conozco al alcalde de Bonao, oye, es un error que da los servicios. Eso es así. Y yo, no, pero bueno, los de Júmenos son esto. La lámpara, ¿quién se la monta? El alcalde de aquí. El alcantarillado. Lo va a ver en el mismo. Lo va a ver. Él va a hacer y lo conté desde la estación. El asfalto hasta del barrio este, María Auxiliadora, que pertenece a Júmenos, se va a hacer desde aquí. Y hizo dos parques también, porque entonces hizo el parque del centro, del Bajo Techo. Y el de allá, hizo el otro parque. Hicieron dos parques, el de los maestros, porque los maestros pertenecen para allá también. Oye, hermano, es un asunto de forma. Y hombre, Silvestre, tú has dicho ya, déjame eso a mí, déjame eso a mí, ya que yo sé. Vamos a resolver eso. Oye, pero Silvestre ha dicho la verdad, señores, con relación a los centros de votación. Es una resolución, porque ya está hecho, tú decías que ya estaba hecho lo de... Sí, lo de... Lo de la ley, la ley territorial. O aprobado el caso que tenía veinte y pico de años en el Congreso durmiendo. Señores, si ya está aprobada la ley territorial, ¿qué es lo que nosotros estamos perdiendo el tiempo? Perdiendo el tiempo y hablando cosas... Hablando burundanga. Mira, por ejemplo, ahora mismo elevaron de categoría a Tireo. A Tireo, oye. Lo convirtieron en municipio, Tireo. A Tireo. Y Tireo no le da ni por los tobillos. Un campo de Jumán. Pero Jumán es una ciudad, ¿qué pasa? Tireo, Tireo, Sotocay, yo no me gusta a Tireo. Elevaron la victoria y elevaron a Tireo a... Que si Jumán, si las autoridades de aquí estuvieran, hubiera Estados Unidos, se eleva Jumán. Jumán también, en ese mismo proyecto. Claro, pero como no hay unidad, como está todo el mundo por su lado, como nadie está pensando en nada. Mira, Rey, yo recuerdo cuando yo era director municipal de Jumán, Béjucar, yo tenía cuatro camiones. Y los jueves al mediodía yo terminaba... De recoger toda la basura. Toda la basura, toda la semana. ¿Tú tenías el fin de semana libre? Y la ciudad limpia. ¿Qué hacía yo? Llamaba a Alberto Marte. Y lo ayudaba, es verdad. Yo me acuerdo eso, yo me acuerdo. Y mandaba los camiones y el personal, nada más dice la incombustible. Es verdad, yo me acuerdo. Para dar el servicio también. ¿Cómo ahora me acuerdo yo que tú lo ayudabas? Claro, hacía muy bien. Siempre ayudaste, porque tú y Alberto tuvieron una muy buena relación. Muy buena, muy buena. Ustedes trabajaron mancomunados. Claro, y así es que debe trabajar la autoridad de todos. Sí, sí, sí. ¿Para qué? Para beneficio y desarrollo del pueblo, la comunidad. Así es. Porque si estamos todo el mundo jalando para el lado de nosotros, cada quien jala para acá, cada quien jala para allá. Al final, ¿quién es que pierde? No, se pierde la ciudad, la población. Debe jalarse todo el mundo para el mismo lado. Como una yunta. Si se jala todo el mundo para el mismo lado, tenemos. Me da pena yo decirlo esto. Cuando yo voy a la ciudad de La Vega. Guau, ¿eh? ¿Y yo voy también? No, 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 no. ¿Tú también? Mano, no hay que quitar ese sombrero. Esa entrada de La Vega. Preciosa. Mira esa avenida de La Vega. Ahora la de aquí va a quedar bonita. ¿Y qué tiene la avenida de nosotros? Que no puede ser así también. No, somos iguales. Somos iguales. Tenemos lo mismo. La avenida de la Hortensia. Porque la sacaron, como sacaron a La Vega, sacaron a Buenaván en la remodelación de la autopista Duarte. No podemos tenerla nosotros así también. Falta de voluntad, no, pero ahora está haciendo un trabajo bonito. No, pero está haciendo un trabajo bonito. Hay una... Vamos a trabajar. Sí, se está haciendo, se está haciendo. No sé cuándo. Yo recuerdo que incluso yo aporté recursos del ayuntamiento para que se hicieran los levantamientos y los planos que se hicieran. ¿Cómo ha tenido una entrada bonita y no ha aprovechado? Que se hizo desde ahí, desde el mango de Pepe hasta el puente Yuna. Sí. Y yo aporté recursos para que se hicieran esos levantamientos. Y ahí va un anfiteatro, ahí van canchas, ahí va esparcimiento, parqueo. Sí. Una cosa bonita, que todo el mundo está con el consejo, pero después eso como que se cayó. Sí. Todo el mundo jalo para su lado. No, no, esto no me conviene a mí, esto no me conviene a aquel. Así no se puede. Recuerdo yo que después entonces le di en la obra, yo fui a Carlos Osorio, a Mena, para hacer la serie de la Avenida de las Hortencias. Sí, sí. Oye, y después se lo quitaron. Se lo quitaron. Y no se hizo tampoco. No, no se hizo nada. Vamos a la pausa comercial, venimos con la parte final de esta entrevista. Vamos a conocer un poquito la parte ya de la parte personal de Silvestre, la parte familiar de Silvestre González, exdirector de Juma Bejucal. En vivo desde el Club Falcón, por Yuna Visión, mi red de Reinaldo Sánchez Televisión. En breve, hay mucho más aquí, en Gozando. Con Reinaldo Sánchez, haciendo televisión divertida en Bonao. Con Reinaldo Sánchez, haciendo televisión divertida en Bonao. Con un país en libertad, con firmes principios, con dignidad, con propias creencias y grandes valores, con independencia de fuerza extranjera, con propios honores y propia bandera. Son los formadores de la patria, los creadores de la dominicanidad. Por ellos somos dominicanos de pura cepa, pa' que lo sepa, pa' que lo sepa. ¡Perdón que le interrumpa, señor Juan! ¡Oh! ¡Usted explica español aquí! Pero por supuesto, mi nombre es Karina Rodríguez y estoy feliz de recibirla en nuestra oficina de representación. Yo soy de La Vega. Yo vine hace 12 años cuando me salió la residencia. Yo sabía que ese acento era del Cibao. ¡Qué bien! Que le hablen a uno en su propio idioma. ¿Sabe? Uno se siente como en casa. Precisamente ese es nuestro objetivo, traerles un pedacito de nuestra querida República Dominicana. ¡Qué alivio! Porque yo sé hablar inglés, pero usted sabe que no es lo mismo. ¡No! Novoelense, Dios nos ha dado la oportunidad de llegar hasta aquí para servir, de encaminar nuestra provincia hacia un mejor lugar, donde podamos crecer, donde nuestros jóvenes vuelvan a soñar y a tener esperanza. Te invito a la Casa del Pueblo, una casa creada para ti. Junto a un gran equipo de trabajo, sentimos el gran compromiso de actuar con integridad y es nuestro más profundo deseo el hacerlo bien. Trabajando con esmero y seguros de que unidos lograremos nuestra meta. La Casa del Pueblo La Casa del Pueblo Lo que tanto necesitas puede ser tuyo ahora. Si el dinero es el problema, Invernosa te lo presta. Te ofrecemos desde préstamos de negocios y personales una amplia variedad de servicios para tus necesidades de efectivo. Acércate a nosotros y haz realidad tus sueños, porque Invernosa es... La solución del dinero el año entero Invernosa es... Más de 18 años creciendo juntos. Desde nuestros inicios, hemos asumido el compromiso de ser un soporte para la agricultura, manteniéndonos en constante crecimiento, capacitación e innovación, apoyados en un equipo humano responsable y motivado. Contamos con un amplio portafolio de soluciones fitosanitarias y de nutrición de alta calidad como resultado de ensayos, pruebas y validaciones locales realizadas por nuestro equipo de profesionales para dar las respuestas más adecuadas a las limitantes de los cultivos. Nuestras instalaciones están certificadas para operar bajo las normas de higiene y seguridad que exigen a la industria y a los organismos reguladores competentes y así entregar a nuestros distribuidores productos en excelentes condiciones. Esto nos identifica como una de las empresas de mayor confianza y credibilidad. Somos confianza, producción, credibilidad y rentabilidad. Somos Quimagro. Cultivos en mejores manos. Residencias Moreta El proyecto urbanístico más impresionante y seguro de Buenao Un complejo residencial totalmente familiar Equipado con área social Parque infantil Cancha y entrada controlada Solares desde 225 metros Diseñados en tres tipos de viviendas para complacer tus necesidades Llámanos y separa el tuyo desde 5 mil dólares en la vivienda tipo E desde 7 mil dólares tipo M o duplex y desde 10 mil dólares tipo W con terraza o piscina Te ofrecemos múltiples facilidades de pago con la institución financiera de tu preferencia Residencias Moreta Donde vivir es un placer Ubicado en zona protegida Minutos del centro de la ciudad Ya estamos aquí en Gozando a Mil La televisión divertida de Buenao En vivo esta parte final señores del Club Falcón de esta noche en la hoja de vida de Silvestre González un gran amigo un gran hermano desde el sindicato de camioneros me apoyó Silvestre yo me acuerdo como ahora fuimos estudiantes juntos y bueno que placer me da reconozco Silvestre de verdad tu valía tu trabajo por ese distrito de Juma para buscar tres periodos consecutivos y transformarte y fue al que le tocó hacer esa comunidad Juma vio el cambio al año inmediatamente tú subiste ahí y durante esos años que duraste tus tres periodos fueron muchas obras importantes que si hoy le hubiésemos dado la continuidad como la ley manda la continuidad municipal pues de verdad que tuviera otro Juma diferente de verdad que sí Silvestre Casado ¿verdad? claro que sí ¿cómo se llama la esposa? María Cristina Fría Plasencia ¿cómo fue que se conocieron? ay imagínate ella siempre fue una seguidora mía política ah bueno cuando hacíamos esa caravana de Juma que bajábamos con esa multitud yo venía con un sombrero tipo camaño sí tú sabes siempre un sombrero yo me acuerdo llegábamos a Abonado ahí viene Silvestre ahí que se completaba la caravana bien bonita de Juma sí y ahí nos conocimos ya también viene de familia PRDista sí de los Pasón ahí en Barrio Popular ah de los Pasón yo los conozco sí esa gente se realiza toda una vida más de los Pasón y mis papás fueron como hermanos sí carniceros era de Pasón de la iglesia entonces nos conocimos en la parte política imagínate y tenemos ya ocho años prácticamente juntos y nos ya muy bien somos como prácticamente hermanitos qué bueno ocho años buena compañera en esos ocho años qué ha significado ella para ti bueno una excelente compañera una consejera una amiga que caminamos juntos por el sendero de del progreso del desarrollo yo me siento gracias a Dios muy bien con ella me llevamos muy bien eso es bonito cuando la pareja se lleva muy bien y podamos dar ejemplo si es tiene hijos con ella no tengo pero tiene hijos si yo tengo seis seis quien te hace padre quien fue primogénito o la primogénita Damari Damari ella es de Johnny Samuel cuando ella nació como fue porque bueno me convirtió en padre porque ya las cosas son cosas yo me acuerdo cuando ella nació yo estaba en Santiago wow yo manejaba una pastana trabajando en labores una pastana cagando materiales desde la lava hasta los ochoas y en el año 1993 nace mi primera hija 4 de agosto de 1993 93 wow marielena gonzález marielena gonzález licenciada en enfermería si vive en los estados unidos mi hija querida muy buena muchacha que bueno trabajó en el 9-11 aquí también ella es la mayor después de ella la mayor después tenemos tengo cinco varones más wow que es junior junior gonzález junior silvestre gonzález está también en los estados unidos si y bella y los dos gemelos aless alessis ah yo me acuerdo de los dos gemelos entonces está adan y jody son los cinco varones y una hembra que han significado para ti tus hijos bueno para mi yo siempre he dicho que son como un tesoro son parte de mi vida así yo siempre lo he sentido porque ese era mi deseo desde que yo aspiraba a tener un hijo yo quiero tener mis hijos quiero tener solo pedí mucho a Dios si en ese momento quiero tener mis hijos y siempre le pedí quizás no tener hijos como decían hijos en la calle por ejemplo si pero el destino no me hizo mala jugada porque el primer hijo que tuve la primera hija yo tuve con una no duramos mucho con el primer matrimonio no duramos mucho o sea no llegamos ni a casarnos porque una relación algo efímera si pero después si en segundo matrimonio si tuvimos casados 18 años wow si mucho y tuvimos cinco hijos que yo aspiraba a eso varones los cinco cinco varones cinco estrellas wow que increíble yo me lo bendiga donde quiera que estés así y lo proteja siempre que interesante que se va a llevar que te va a llevar tú siempre tu padre que nunca va a dejar de existir en tu corazón bueno déjame decirte que son muchas la cosa y legado que me dejó mi padre mi padre me enseñó los valores humanos extraordinarios me enseñó que hay que trabajar para uno ganar ese sustento suyo y de su familia así es y desde pequeño me enseñó el trabajo la honestidad mi padre era un hombre tan honesto trabajó muchísimos años en el IAD trabajó en Falcon Bree también y en el IAD y mi padre tú puedes decir tenía tierra muchísima y lo que hizo fue prácticamente que la donó a la familia y a la cancha y después la Jorge Alberti yo no sabía que era tu papá una persona de ambición ahí me crié yo ahí donde estaba esa cancha era que estaba la posilga nosotros teníamos los cerdos un quedero gallina ahí ahí en esa cancha y de tu mamá mi madre María Dominga de León Almonte un ejemplar 85 años cumplió ahora wow increíble gracias a su papá Dios un roble una recaída pero gracias a Dios está muy bien 85 son 85 un espíritu extraordinario tiene mi madre y eso es lo que me da mi impulso a mí a seguir adelante yo ver como ella aunque tú ella se queja pero tiene esa valentía y ese deseo de seguir adelante que sigamos adelante y todavía ella no ve a nosotros como que si fuéramos los niñitos si si mira muchachito mi hijo porque para los padres para los padres dicen niños ven acá los padres siempre una niña esa parte del amor de madre eso 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 es el más puro el más puro el más puro no hay comparación el más sincero eso así entonces yo entiendo que nosotros debemos de de con la madre con nuestros padres debemos de como ser como quizás más más diferente más condescendiente y a veces no muchos nos descuidamos si así es esa parte con los padres con nuestra madre así es todavía yo tengo 58 años 59 cumplí ahora perdón tú estás joven y todavía ella es quejándose porque ya no ha venido todo que no viene a verme que no me ha llamado no ha venido a cometer el chin de arroz eso es un asunto que mire que hay que valorizarlo eso hay que valorarlo cada día más yo le agradezco a mi madre y a mi padre los valores que involucraron en mí de ser honesto de ser una persona que que piense en también en ayudar a la persona a los demás ser condescendiente con los demás dice la hermana mía yo le llevo a veces pide pero le llevo esto y para que tú traes eso a mamá si ya y una vez de que y una vez se lo da otra empieza a dar hay que dar para recibir dar para recibir cuando tú das reciben abundancia nunca me ha faltado nada no porque que da recibe y eso va así mira nos vamos ya silvestre que tú esperas de Jumabujucal tú has sido tú fuiste el fundador prácticamente de ese distrito como primer director el primer director es el fundador de una comunidad porque fue el que hizo las primeras obras el que tuvo la idea porque ok se crea el distrito pero hay que hacerlo o sea no es que entonces que tú esperas mira rey yo cada día más me siento comprometido con mi comunidad con Jumabujucal porque por donde quiera que yo camino que paso la gente me bocea y lo dice el mejor síndico que ha pasado por Jumab eso me siente a mí si no es el mejor regalo que te pueden dar donde quiera por donde quiera no ha pasado un síndico ni va a pasar dice la gente todavía wow como Silvestre González entonces eso me llena de satisfacción y recibía tres pesos te imaginas con los recursos que hay y un gobierno a favor y un gobierno a favor lo que no hubiésemos hecho nosotros hubiésemos hecho de todos sí sí pero yo apiro a que Jumabujucal cambie apuesto a eso que va a seguir cambiando porque Jumabujucal necesita que los hombres y mujeres que le duele Jumabujucal nos pongamos todos a una para poder encaminar por el sendero de desarrollo a Jumabujucal así es que el tanto lo necesita así es gracias de verdad Silvestre por aceptar nuestra invitación en este espacio y conocer un poquito más de tu familia de ti sobre todo y que la gente no olvide rostros y personajes como tú que hicieron una gran labor en favor de la comunidad sobre todo en este caso de Jumabujucal del distrito municipal más grande del país el más grande de la provincia y uno de los más grandes del país indiscutiblemente y que ha logrado crecer desde tu dirección cuando empezaste como delegado municipal en Jumabujucal por eso hemos querido traerte aquí esta noche en esta séptima temporada gracias Silvestre González exdirector primer director por tres periodos consecutivos de Jumabujucal por estar aquí en la séptima temporada de Gozando a Mil a ustedes gracias por acompañarnos buenas noches Dios los bendiga Reinaldo Sánchez Televisión presentó Gozando a Mil A Mil Telecasa Más que Televisión Más que Televisión Chau 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 ¡Gracias!